Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar pantalla en Oppo Reno10 Pro. Para eso hay que deslizar el dedo hacia abajo de esta manera para ver el centro de control, porque desde aquí podemos iniciar grabación. Entonces pulsamos grabar pantalla para abrir la grabadora y aquí iniciamos la grabación. El dispositivo ya está grabando. Aquí podemos modificar el sonido, la fuente de sonido y aquí detenemos la grabación. Y las grabaciones se guardan en nuestra galería, entonces para verla hay que abrir la aplicación Fotos. Está aquí. El vídeo de la pantalla se encuentra aquí. Y para configurar las grabaciones hay que acceder a la aplicación Ajustes y más abajo abrir luego. La pestaña Ajustes adicionales es la con este ícono, una de las últimas de la lista. Y aquí en la lista buscamos grabar pantalla. Está aquí la opción y aquí podemos modificar, por ejemplo, el sonido. También podemos cambiar formato del vídeo, etcétera, etcétera. Y bueno, después de eso ya puedes grabar desde el centro de control sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito en el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. Chau.